¡No ganamos, cabrón! ¡No ganamos, no ganamos! ¡Vamos, cuesta, chucha, tu madre! ¡Ay, que hijo de puta! ¡No ganamos! 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 ¡Y llora, boca llora! ¡Y llora, y llora! ¡Y llora, boca llora! ¡Y llora, y llora! ¡Y llora, boca llora! ¡Y llora, boca llora! ¡Y llora, y llora! ¡¿Cómo no te voy a querer?! ¡Ven para mí la vida! ¡Por eso nunca te dejaré! ¡Venca! ¡¿Cómo no te voy a querer?! 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 ¡Si eres para mí la vida! ¡Por eso nunca te dejaré! ¡Venca! ¡Venca! ¡Venca!